Y ahora me toca presentar a otra de las orquestas extraordinarias que tiene un repertorio musical. Seguimos aquí en esta gran fiesta, Carnavales 2024, en el escenario Antares de Camilaca en el escenario número uno. ¡Viva los Carnavales 2024, Camilaca! ¡Antares de Camilaca! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Dónde están las polleritas! ¡Juancaio Varane! ¡A ver! Lucerita, desde amanecer, por tutupaca yo te brindaré. Blanco granizo, Dios de brillo da, blanca aurora, blanca de mujer. ¡Vamos a movernos! ¡Guaylas, no guaylas, señores! ¡Las TV, garantía, en audio y video! ¡O yo lo bailo con los bailaditos arriba! ¡Ay, ay, 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 luz de resplandor, mañanita, hermoso amanecer. ¡Lucerita, desde amanecer, por tutupaca yo te brindaré. ¡Llanca aurora, blanco granizo, blanco granizo, blanco granizo, blanco granizo, blanco granizo, blanco granizo. ¡Vamos bailando, señores! ¡Ay, ay, 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 luz de resplandor, mañanita, hermoso amanecer. Vaya reña, contigo me voy, mis esperanzas perdidas no son Antares de Camilaca Lucero, tú que me alunias, Lucero, tú que me alunias En las alturas, en las alturas, me sigo haciendo feliz En las alturas, en las alturas, me sigo haciendo feliz Lucero, tú que me alunias, Lucero, tú que me alunias En las alturas, en las alturas, me sigo haciendo feliz En las alturas, en las alturas, me sigo haciendo feliz ¡Wow! ¡Ay, las millas, mi vato! ¡Siempre con novedades! ¡Bailamos, bailamos, bailamos, bailamos! ¡Oye, qué bonito! ¡Lusero, tú que me alumbras! ¡Lusero, tú que me alumbras! En las alturas, en las alturas, yo sigo siendo feliz En las alturas, en las alturas, yo sigo siendo feliz ¡Eugenia! Dicen que andas hablando, mi madre Dicen que andas diciendo Que estás loco por mí Para el palito de la orquesta José Mamani, listo ¡Oye, Josécito! Dicen que andas hablando Que por mí lloras Que por mí superes Que andas borracho Por las alturas ¡Esto es Andares! ¡Dicen que andas hablando Que por mí lloras! ¡Esto es Andares! 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 Si lo que dicen es cierto, ya no hay parte, ya no hay remedio, ya no se lo hará, no te conozco. Si lo que dicen es cierto, ya no hay parte, ya no hay remedio, ya no se lo hará, no te conozco. Cada quien tiene su rumbo, yo tengo el mío, canta del pueblo sin tu presencia. Cada quien tiene su rumbo, yo tengo el mío, canta del pueblo sin tu presencia, sin tu presencia. Señoras y señores. ¡Gilson Valles! ¡Llevo Duarte! ¡Cheira Esquilla! ¡Silverio! ¡Vamos mis espías! ¡Gerardo Paco! ¡Señora Reina! ¡Alegría! 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 ¡Vamos bailando, bailando! ¡Alegría! 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 Cuidado, cuidado Cholito, ¡Cuidado, cuidado Negrito, cuidado, me andes engañando... ¡Por que te sacó la maña! ¡Cuidado, me andes engañando! ¡Por que te sacó la maña! ¡Alegría! ¡Grand characteristics! ¡Cuidado, cuidado Cholito, cuidado, cuidado Negrito... Cuidado, me andes engañando, porque te saco en la maña Cuidado, me andes engañando, porque te saco en la maña Álex Estrella, baila, baila Felisa, Felisa Paucares Si es el amor Ay, Yasmin, Yasmin, Yasmin Si es el amor Cuidado, me andes engañando, porque te saco en la maña Cuidado, me andes engañando, porque te saco en la maña ¡Vamos, Andrés! ¡Con las mujeres, con las mujeres! ¡Oye, que hermosa! Como al despertar de otro sueño, me hace recordar que somos distintos Como al despertar de otro sueño, me hace recordar que somos distintos Poco a poco, la distancia se vuelve acabando Ya no queda nada de aquel gran cariño, poco a poco, la distancia se vuelve acabando Ya no queda nada de aquel gran cariño Ya no queda nada de aquel gran cariño Ay, Yasmin, Yasmin, como al despertar de otro sueño, hoy me recuerdo que tú y yo nunca fuimos compatibles Agustín Suárez Agustín Suárez Roseto Puma Mario Cruz, mi señora Son tantas promesas que no se han rompido Todo ha quedado en tres palabras Son tantas promesas que no se han rompido Todo ha quedado en tres palabras Cuando pienses en mi nombre, no me eches la culpa De tu mal amor y de tu fracaso Cuando pienses en mi nombre, no me eches la culpa De tu mal amor y de tu fracaso 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 Esa huertesita Esa huertesita Esa huertesita Esa huertesita Esa huertesita Esa huertesita Eso es Eso es Sato Sakuri El popular Shibolo ¿Dónde está Shibolo? ¿Dónde está Shibolo? La señora Petronela Son tantas promesas que no se han rompido Todo ha quedado en tres palabras Son tantas promesas que no se han rompido Todo ha quedado en tres palabras Cuando pienses en mi nombre, no me eches la culpa De tu mal amor y de tu fracaso Esa percusión Cuando pienses en mi nombre, no me eches la culpa De tu mal amor y de tu fracaso De tu mal amor y de tu fracaso Allá Esa percusión Para mis amigos de Puno Esa teclao Lucho Rojas Para los amigos de Borromeña Candarabe Calacala Cairani Cuando pienses en mi nombre, no me eches la culpa Cuando pienses en mi nombre, no me eches la culpa De tu fracaso Díselo 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 ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Saulito Condor! ¡Somos Andares, 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 Andares! ¡Saulito Boliviano! ¡Y señora Rosita! ¡Eh! ¡Vamos bailando! ¡Vamos! ¡Vamos gozando! ¡Vamos! ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡Somos Andares! ¡Somos Andares! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡Es la Poyeritos! ¡Eh! ¡Síguelo, síguelo, síguelo, síguelo! ¡Es la orquesta! ¡Ah! ¡Andares, Andares! ¡Andares, Andares! ¡Andares, Andares! ¡Andares, Andares! ¡Andares, Andares! ¡Para ti! ¡Y ya es mi mano! ¡Ya! ¡Epa! ¡Ey! 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 ¡Se tonto la diferencia! ¡Y la orquesta! ¡Es milenio! ¡Ey! ¡Ey! César Villamonte ¡Se cita! Para el ingeniero César Villamonte ¡Salud, César Villamonte! ¿Dónde está la chola? Ingeniero César Villamonte ¡Échale, échale, échale, échale! ¡Síguelo, síguelo! ¡Oye, profesor Mauro Limpace! ¡Con horas, con horas! ¡Vamos, bolos! ¡Macho Lucas! ¡Allá! ¡Sa, sa, zapateadito! ¡Sa, sa, zapateadito! ¡Sa, sa, zapateadito! ¡Sa, sa, zapateadito! ¡Ancares, ancares! ¡Oye, Yasmin! ¡Toma, profesores! ¡Toma, profesores! ¡Toma, recibe! ¡Toma, recibe! ¡Toma, recibe! ¡Toma, recibe! ¡Oye, oye! ¡Esa orquesta! ¡Con las sombras! ¡Anares! ¡Esa orquesta! ¡Antares! ¡Antares, Antares! ¡Los intergalácticos! ¡Y Yasmin, Yasmin, Yasmin! ¡Va, va, vamos bailando! ¡Va, va, vamos gozando! ¡Va, va, vamos apoteando! ¡Va, va! ¡Cintura, cadera! ¡Cintura, cadera! ¡Cintura, cadera! ¡Cintura, cadera! ¡Gabrielita! ¡Vamos bailando! ¡Ey, ey! ¡Vamos gozando! ¡Ey, ey! ¡Capa, cadera! ¡Ey, ey! ¡Vueltecita, chico! ¡Vueltecita! ¡Eso es! ¡No vamos, no vamos, no vamos, no vamos! ¡No vamos! ¡Gracias! ¡Oye, oye, oye! ¡Andares, Andares! ¡Andares, Andares! ¡Uuah! ¡Uuah! ¡Ayuelos arriba! ¡Y Ancarlos! ¡Vamos bailando! ¡Va, va, 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 va ¡Y lo máximo! ¡Andares! ¡Del Camilaca! ¡Gracias! A nombre de la orquesta, Andares, muchísimas gracias a todos ustedes y permiso. Muy bien, gracias, Andares de Camilaca. Yo soy Gina Sandoval. Ingresamos a la hora en la cual vamos a presentar a los artistas estelares de esta noche de estos carnavales 2024. De Camilaca, gracias al señor Percy Mamán y la señora Edith. Muchas gracias por la confianza, por confiar en el trabajo de Gina Sandoval, G.S. Producciones desde Lima, la capital. Es un placer estar con todos ustedes esta noche, una noche en la cual vamos a compartir alegrías, vamos a disfrutar de nuestros carnavales, colgorio, alegría, colorido. Dabs TV, video profesional de clase mundial.